Gracias, muy buenas tardes. El magistrado aseguró que el pleno de la junta se encuentra en sesión permanente analizando la situación en los 58 países donde deben materializarse el voto en el exterior y que luchen su propia batalla contra la pandemia del coronavirus. La junta hará todo lo que pueda dentro de lo posible, dentro de lo que pueda hacer sin poner en peligro la calidad de las elecciones, porque tampoco a lo imposible nadie está obligado. Sobre todo que las condiciones de seguridad y las garantías de la integridad de ese evento no se pueden comprometer. En la víspera los partidos de oposición demandaron de la junta que dicte la proclama para la celebración de las elecciones en el exterior, al tiempo que acusaron al organismo y al PLD de pretender obstaculizar el montaje del proceso. Ha habido negligencia por parte de la junta central electoral, lamentable negligencia, pero a pesar de ello hay que crear las condiciones para que en los días venideros se produzca el voto dominicano en el exterior. Nosotros estamos comprometidos, es la junta que cumple, que haga su trabajo el presidente de la junta y que no es cosa de palabrería, sino que haga su trabajo para que voten en el exterior sea una realidad. En las 13 circunstancias electorales del exterior hay cerca de 600 mil dominicanos empadronados. Mientras los partidos han continuado los trabajos de cara a los comicios del próximo 5 de julio, y hoy tanto el PLD como el PDI depositaron los programas de gobierno de sus respectivos candidatos presidenciales. Para tratar sobre los avances del montaje del proceso, incluido el tema del voto en el exterior, este jueves el Pleno del Organismo sostuvo un encuentro con la Comisión de Acompañamiento designada en el Consejo Económico y Social. Esta es la información, retorno con ustedes.